No, vámonos a un portal mejor, ¿no? Sí. ¿Tú quieres portal, Damaris? Concedido, tienes portal. ¡Qué guapa! Vamos con todo, Damaris. ¡Dálele! ¡Mi Carmen! ¡Exacto! ¿Otro baile? El público pide otro baile, Damaris. Sí, báilales, báilales. ¡Eres, hey! ¡Porque es latino! ¡Eres el bombón suculénico! ¡Que con mi bombón casamento! Para que no digan que en este programa solo los hombres bailan, las mujeres también. Y esta mujer ya tiene el corazón completamente sanado y está buscando el amor. Ojalá lo encuentres. Ojalá lo encuentres, claro que sí. Y así recibimos... ¡A Javier! ¡Hola, hola! ¡De pide! ¡Vamos! ¡También vuelta! ¡Es que anda un revoltoso en el público! ¡Ya lo vi, mi chulo! ¡A Carlitos! ¡Él es el que anda alborotando ahí a todo el mundo! ¡Ya vi, ya vi! ¡Tamaris, preguntas! ¡Hola, Javier! ¡Hola, ¿cómo estás? ¡Muy bien! ¿De dónde eres? Soy de Córdoba, Argentina, y hace un mes... ¡Aguante! Hace un mes vivo aquí en México DF. ¿Y a qué te dedicas, Javier? En Argentina... En Argentina... Soy ex-policía. ¡Ex-policía! ¡Muy bien! ¡Un aplauso a todos los policías, ex-policías que nos cuidan! ¡Exacto! A los policías honrados que nos cuidan todos los días. ¡Damaris! Oye, supongamos... Tengo muchos amigos argentinos y la mayoría son vanidosos. Entonces, no caen como en el narcisismo, pero sí vanidosos. Supongamos que tú y yo tenemos una relación como tipo para casarnos, o sea, pero supongamos. ¡Wow! Y de repente tenemos que ir a una fiesta, a un compromiso, y pues ese día nos tocó arreglarnos juntos. ¿Tú te pondrías a pelearme el espejo? ¡Claro que no! ¡No, no! De hecho, lo que dices sobre los argentinos, me ha tocado vivirlo muy de cerca, sí. Es cierto, pero no todos son así. No, claro. Y claro que no, ¿cómo te pelearía el espejo, no? Ok. Siguiente, Damaris. Mira, Rodrigo está muy insistente en preguntar. Hola, Javier, ¿cómo estás? Acá. Oye, una pregunta. ¿Tú tienes una mejor amiga o aún tienes contacto con alguna de tus exnovias? Contacto con exnovias no, pero mejor amiga sí. Ah, porque déjame decirte que en el mundo de Damaris, su pareja no puede tener mejores amigas, porque te armo unos panchos que para qué te cuento, mano. Entonces, ¿tú qué piensas hacer con tu...? No, pues no sé, pregúntale a ella. Entonces, ¿tú qué piensas hacer con tu mejor amiga, ya que a Damaris no le parece? Pero depende, ¿qué no le parece con mi mejor amiga? A ver, Damaris, contéstale por qué no podemos tener mejores amigas. Ay, yo no sé tu caso, pero bueno, una mejor amiga... No, es que... Sí, una mejor amiga. Yo, para mí, un mejor amigo, no he tenido ningún contacto sexual ni amoroso. Claro que no. Eso no es un mejor amigo, eso es un exnovio. Opino igual. Donde hay amistad no puede haber una exrelación. Así es. O relaciones futuras. Oye, Javier, ¿tú qué crees que tienes tú para conquistar a Damaris? Porque, o sea, ya pasaron personas como Rorro, como Jeremy, o sea, batea a Jeremy, que según él le gustaba, porque atlético, físico, o sea, todo tipo de personales ha bateado. ¿Tú qué tienes diferente que pueda gustarle a ella? No sé qué tienen ellos, pero yo puedo ofrecerle originalidad, caballerosidad y respeto. Tal vez lo tienen, pero yo se lo voy a ofrecer. Damaris, vámonos con nuestros expertos a ver qué dicen. Mi príncipe. El tarot revela, en este caso, que hay una relación próspera. Para mi querida Damaris, en el caso de Yacete, el flechado. Hay que arreglar todavía muchas cosas en su corazoncito, pero viene algo maravilloso y emocionante. Nuestro médico sexólogo, Juan Carlos Acosta. No tiene nada de malo el hecho de que un hombre se cuide y se pueda ver al espejo de vez en cuando. Algo cierto es que hoy en día la apariencia, bueno, abre puertas y nos hace conquistar corazones también, y esto es importante. Creo que llama un poco la atención los comentarios, como atacando la actitud de Damaris. Y si Damaris en este momento no ha encontrado el amor de su vida y no hace clic con ninguna persona, tiene todo el derecho del mundo de batear a quien se le dé la gana. Ya lo dijeron los expertos. ¿Ya escuchaste, Oscar? Bueno, pues espero que eso mismo me digan a mí cuando bateo, porque a mí sí me dan con todo. Claro, sí. Bueno, Damaris, ¿levantamos portal? Claro. ¡Claro! Y así con ese ánimo. Este es el momento en que los amorosos se encuentran. Yo tengo un amigo mío, se casó con una gema. En la silla, muy sencilla, en la silla, ya no sé. ¡Hola! ¿Cómo estás? Es una decoradora. ¡No lo he hecho! ¡No lo he hecho! ¡No lo he hecho! ¡No lo he hecho! ¡Ay, muchas gracias! ¿Por qué esa cara de sorprendida, Damaris? Véngase para acá. ¡Besos! 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 ¡Ay, Damaris! Es que me dijo algo al oído y... ¿Qué te dijo? Compártelo. ¿Se puede? Le dije que personalmente es muy linda. Que estoy más bonita en persona. ¡Ay, qué lindo detalle! Damaris, ve qué bonitos ojos tiene Javier. ¡Cita! ¡Obvio! ¡Odio! ¡Tenemos cita! ¡Tenemos una sí, 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 cita! ¡Tenemos una sí, 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 cita! ¡De cita! ¡De cita! A mí me llama mucho la atención que Oscarito... Oscarito, ¿cómo preguntas esas cosas, Manu? Porque mira, no es lo mismo 500 que 40. Digo, digo, hay una gran diferencia, Chato. 500 citas bateadas y no más nada, Manu. ¿500 citas? Pues por ahí andas, ¿eh? Por ahí andas. Por ahí andas. Yo creo que ahí le está llegando. Pues bueno, sí, ya mejor. Mira, calladitos nos vemos más bonitos. ¡Vámonos de cita! Cita de Damaris y Javier. No olviden suscribirse a Enamorándonos en YouTube. Ahí podrán revivir los momentos emocionantes de felicidad y alegría y todo lo que hemos vivido aquí en Enamorándonos. ¡Suscríbanse!